Chabalita Pantoja y Omar Montes comienzan sus vacaciones en Miami con una gran sonrisa. La pareja puso rumbo a Miami para que la hija de Isabel Pantoja pueda conocer en persona a su ídolo, el cantante Anuel. Los rumores de relación entre Chabalita Pantoja y Omar Montes son cada vez más fuertes, y es que aunque sus protagonistas han intentado desmentirlo, todo apunta a que tienen algo más que una bonita amistad. Hace tan solo unos días la pareja ponía rumbo a Miami, un lugar al que ya han llegado con una enorme sonrisa. Antes de coger el avión ninguno de ellos quiso aclarar si se trata de un viaje de trabajo o vacacional, para disfrutar unos días juntos, aunque según Sálvame han viajado para que Chabalita pueda conocer a su ídolo, el cantante Anuel. La hija de Isabel Pantoja no quiso dar ninguna declaración. Sin embargo Omar Montes se paró a hablar con los medios de comunicación que estaban allí presentes, asegurando que Chabalita es muy seria y por eso no quería hablar. Sobre todo lo que se ha podido decir de él y de su pasado en Sálvame, Omar Montes ha expresado que no le duele ya que le da igual. Hablar, habla todo el mundo. Si yo tuviese algún problema con la justicia, no me dejarían entrar en Estados Unidos. Isa me cree a mí, confesaba el supuesto novio de Chabalita. Además, ha expresado que tiene una muy buena relación con la familia Pantoja, sobre todo con Kiko Rivera, a quien conoce desde hace muchos años. Por otro lado, la participación de Chabalita en GHBip ya es un hecho, sin embargo Omar Montes ha expresado que no le gustaría participar en el concurso. No entra en mis planes entrar en ningún real a ti, pero nunca se puede decir de este agua no beberé, ni este cura no es mi padre. Aseguraba dejando así la puerta abierta, ni si, ni no. No sé. Además, sobre su supuesto romance con Álvaro Correllana ha afirmado que es su amigo y que ella ya le ha dado las explicaciones necesarias. No soy celoso, finalizaba Omar Montes, que no quiso desvelar cuándo será su regreso. Un pequeño incidente. Antes de embarcar en el avión, la pareja tuvo un pequeño problema con sus móviles. Ninguno de ellos tenía datos, lo que les impedía acceder a sus correos para obtener una información imprescindible para coger el vuelo. Ante esto, la reportera Marta Riesco de El Programa de Verano tuvo que facilitarles su móvil para ayudar a la pareja a viajar a Miami, resolviendo así el pequeño incidente que les habría impedido poder volar. Gracias. 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 Gracias.